La promoción turística de la Patagonia se ha centrado durante mucho tiempo en atraer visitantes en la temporada de verano, donde las diversas fiestas costumbristas y bellezas escénicas están a la orden del día. Sin embargo, poco es lo que se conoce de lo que ofrece este territorio durante las estaciones de otoño-invierno, por lo que la Municipalidad de Coyhaique lanzó oficialmente el desafío de promover el turismo en la comuna durante estas fechas, aprovechando que hay una cantidad suficiente de emprendedores que siguen generando actividades. En esta línea, el municipio invitó a distintos actores a conocer el Quincho Donoé, ubicado a tan solo 32 kilómetros de Coyhaique, a orillas del río Emperador Guillermo, y así incentivar a hacer natura a las cámaras de turismo, comercio y operadores turísticos a sumarse a esta idea. Sí, la verdad es que estamos buscando con esto comenzar a romper la estacionalidad. Hemos convocado a operadores turísticos, a la Cámara de Turismo, al PER Turismo, a Cernatur, a operarios, para que nos acompañen en este desafío. Así es que, contentos, nosotros sabemos que tenemos un tremendo potencial, lo hemos discutido en muchas oportunidades, pero comenzar a romper la estacionalidad, demostrar estos maravillosos colores, estos hermosos paisajes que contamos acá en Patagonia. Estamos muy contentos por dos aspectos. Ver a un municipio empoderado en el tema del turismo nos parece tremendamente relevante, porque como servicio tenemos la tarea de atender y trabajar por el desarrollo del destino, que es toda la región. Pero cuando hay un municipio preocupado de su comuna, de su sector rural, uno de alguna forma se va quedando tranquilo, porque lo que necesitamos es que este trabajo de todos los operadores sea un trabajo colaborativo. Lo que tú señalas respecto de la época, creo que tenemos una tremenda oportunidad, la región entera, con los colores que nos muestra esta época, el follaje de los árboles es algo maravilloso, y creo que tenemos que aprender a sacarle el partido suficiente para transformarlo en una época turística. Miriam Navarro es la dueña de este predio donde ofrece, en el Quincho Don Noé, almuerzos camperos, caminatas al río, en donde incluso pueden pasar una tarde agradable pescando, un emprendimiento familiar que comenzó de a poco, adaptando una bodega para aquellos turistas que buscaban algo diferente, hasta lograr certificarse y hoy ofrecer un completo panorama. Esta idea para que, te cuento, sea espectacular. Acá yo tengo la ventaja de vivir a orillas de la carretera, que un par de años más ya va a estar pavimentada y todo eso, y en otoño, invierno, tengo lugares techados, los refugios, y hay espacio, amplio espacio. Encuentro que esto fue maravilloso, que hayan venido acá a verme, a visitarme. Esta iniciativa fue valorada por el sector privado, que se dedica al turismo, quienes compartieron plenamente que la Patagonia ofrece un atractivo totalmente distinto en estas fechas, por lo que darla a conocer les pareció justo y necesario. Me encantó la iniciativa de la municipalidad, ya veníamos conversando como Cámara de Turismo y estábamos enterados del trabajo que estaban realizando. El apoyo, el trabajo en conjunto, hace que en el fondo podamos fortalecernos y retroalimentarnos de qué es lo que está haciendo cada uno, por lo tanto, estas instancias de juntarnos y conocer lo que hace cada una de las personas que viven en la comuna de Coyhaique, hace justamente de que podamos, en el fondo, vencer las estacionalidades, potenciarnos, entender que estamos en la Patagonia y que el frío y que el viento y que la nieve son cosas que nos acompañan siempre y por lo tanto tenemos que sacarle partido a eso. Por ejemplo, en esta fecha que estamos en otoño, tenemos paisajes espectaculares acá en la Patagonia, con los colores de los árboles, el clima, todo. A mí me gustaría, por mi parte, hacer turismo durante todo el año, durante el año redondo. Y no me parece muy bien el apoyo de la municipalidad en ese aspecto. Invito a toda la gente que me esté viendo en este momento a visitar el Camping Tronador, que está ubicado a 32 kilómetros de Coyhaique, está súper cerca aquí antes de llegar a Biortega, cruce Camino Cerrosado. Bueno, acá pueden hacer diferentes actividades en el camping, pueden andar a caballo, pueden hacer trekking, hacer pesca y muchas actividades que más quiero implementar más adelante. A la actividad que fue organizada por la Oficina Municipal de Turismo asistieron los concejales Patricio Adio, Hernán Río, Georgina Calisto y Ricardo Cantín, quienes desde un comienzo han manifestado su apoyo a iniciativas que apunten a la promoción de la comuna, sobre todo la de sectores rurales, que pese a estar a poca distancia de la capital regional, poco se sabe de las maravillas de sus paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!